¿Quién ha venido? Los Reyes ¿Quién ha venido? Yo no los he oído Yo no los he oído y de repente me he despertado y... ¿Han venido los Reyes? Pues han entrado Con muchos, muchos regales Para Oscar, para Héctor Para papá Para mamá ¿Quién está? Vamos a contárselo Héctor Vamos a por Héctor, chicos No, Héctor está durmiendo en la habitación No duerme en la cocina ¡Héctor! ¡Han venido los Reyes Magos! ¡Pero Héctor! ¿Y tú con estos pelos? ¡Madre mía que han venido los Reyes Magos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a ver los regalos! ¡Chicos! ¡Chicos! ¡Que han venido los Reyes Magos! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¡Madre mía! ¿Pero qué es eso? ¡Todo esto son regalos! ¡Esos son las luces! ¡Vamos! 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 ¡Qué chulo! ¡Un regalo de papá y mamá! ¡Mirad! ¡Vamos a mirarlo! ¡A ver qué pone! ¡Qué nervios! ¡Vale por un fin de semana! Ese es nuestro regalo ¡Que nos vamos! ¡Que nos vamos papá y yo! ¡De solteros! ¡Un fin de semana! ¡Un fin de semana! ¡Oh! 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 ¡Eso es para Oscar! ¡Uy! ¡Aw! ¡Guau! ¡Un gatuno! ¡Toma allá! ¡Ese! ¡Ale! ¡Ale! ¡Ah! ¡Eso es para los regalos! ¡Ah! ¡Ese es para los regalos! ¿Es el que quieres eeh? Te lo abro, Víctor ¡Ale! ¡Así! ¡Ale! Te lo abro, te lo abro que rico eh hemos hecho un inciso con los huevos de chocolate nos hemos distraído un poco yo no sé vosotros pero en mi casa había varias tradiciones y los reyes siempre traían chuchas cualquiera lo que sea de chuches pero siempre tenía que llevar algo de chocolate entonces mientras cambiábamos los regalos nos llevábamos con el chocolate a ver, eso para quién es que hay que ver para quién es abre papá, ábrelo mira, ¿qué pone ahí? Héctor, otra vez Héctor, otra vez pintura pero ¿cómo se han enterado los reyes de que te gusta pintar, Héctor? claro, te estás haciendo un poco lío con tanto regalo bueno, no me puedo creer que los reyes también sepan que a ti te gusta pintar con rotos sí sí tienes que decir gracias nada muy bien muy bien cariña te lo ha abierto gracias te lo ha abierto venga Oscar vamos a por más hay un montón de cajas no, ¿qué pone? espera no, no, no dos ah, los dos ¿voy a venir a la nave de Gatuno o no? pero los malos los malos los malos no pueden no, no 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 para las primas ahora tenemos que ir a dárselos a las primas los reyes han pasado por aquí y han dejado un regalo para las primas venga, lo guardamos madre mía, otro llego como sabían los reyes que os gustaban pijamas ¿para quién es? para otra primas bueno, pues se lo guardábamos y se lo llevábamos ¿abrimos otro? ha cogido carrerilla, eh madre mía, vaya caja ¿qué pone yo? madre mía ¿qué pone ahí? Héctor pues venga, Héctor, corre, ábrelo te toca pero déjale a Héctor, cariño mira, Héctor, Héctor, un poquito, mira guau esto, pero así pero no me lo puedo creer es que yo recuerdo ser bien pequeña y yo recuerdo ayudar a mi hermana a abrir todos sus regalos ¿vale? o sea, estar más pendiente de eh, abrir mira, el Sebas me hace gestos como que ves de mi hermana claro, pero es que yo es que me reyes me teletransporta me teletransporta a los reyes de mi casa claro que voy a hablar de mi hermana si tuviera diez hermanas hablaría de los diez hermanos pero claro yo hablo de mi hermana encima yo era la mayoría ella era la pequeña y es que yo recuerdo siempre ayudar a mi hermana a abrir todos los regalos y como que los míos me importaban un poco menos entonces mira, mira entonces ahora Óscar está ayudando a Héctor a abrir sus regalos pero cariño, esa tijera no corta eh, Sebas tú te levantabas y tú abrías todos los regalos sí, sí, yo me volvía loco ahí y no esperabas ni a tu hermano ni a tus padres sí, yo bien te ponía a jugar solo a las siete de la mañana como ahora que es madrugado que sí, igual y yo sola ahí en plan ansioso toma ya mira mira lo que es esto mira mira, sácalo sácalo vamos a acabar de abrir chicos vamos wow ¿puedes? madre mía Héctor pues ahora dáselo a Héctor toma Héctor abre tú ese ese te toca abre, abre venga que yo te ayudo las piernas Loki ahí venga abre venga abre mira toma qué eso es de Oscar ¿qué es? coche de radio McQueen 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 la fila está car car está car venga abrelo que hay un montón corre ¿y tú qué? papá vamos venga Loki que te ayudo vamos ya está papel hasta ay ay venga ábrelo ay ¿qué hay ahí fuera? vamos venga a ver a ver este quiere estar acá todos los regalos para abrirlo esto es de pequeño o sea que sí Oscar abre abre mira cómo se ha prendido el abre abre bueno bueno los reyes están en todo que tienen tenemos papel de cars abre 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 bien un besito toma muy bien viene así hay que ir comprando poco a poco a ver cómo viene azul oye a ver enséñame tu camión hola que me has dejado lo mejor para el final todo para el final esto no sabemos lo que hay en estas cajas pero viéndolo bien que se portan los reyes en esta casa estamos seguros de que va a haber cosas súper chulas y no es para nosotros no no porque los reyes han ido escribiendo en cada regalo suscriptores así que es para vosotros ¿qué tenéis que hacer? ¿les contamos lo que tienen que hacer si quieren ganar uno de estos regalos? lo que tenéis que hacer es lo primero suscribiros si no estáis y darnos un like ¿vale? y comentar esto es importante que pongan en el comentario que ponemos vivan los reyes ¿vale? hashtag vivan los reyes hashtag vivan los reyes y súper importante que si no no tenemos manera de daros el premio para poneros en contacto con vosotros tendríais que poner o vuestro instagram o hay gente como no tiene instagram que ponga su correo electrónico que nos pongáis un contacto porque el día que nos salga o sea que hagamos el sorteo y vayan saliendo los finalistas tenemos que saber contactar con ellos de una manera un poco rápida y un poco así eficaz a ver, ya va ta 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 suscriptores a ver a ver bueno, bueno, bueno bueno, bueno los reyes han dejado un circuito y una pista de hot wheels con coches y todo no sé qué será esto a ver ¿sabéis lo que es esto? esto es un airhocks esto es una bola que controlas con la mano bueno, es que esto es una pasada esto lo quiero para mí bueno, bueno, bueno y tres regalos más pues si se han portado bien bueno bueno, bueno bueno ¿qué os parece? dos pares de gafas de Woodby Rita mira que me preguntáis por mis gafas de Woodby Rita dos pueden ser vuestras dos, eh dos corre comentad auriculares molones para una de vuestras molonas y por último toma ya una light de Tiger hola esto mola, eh ¿cómo se llaman esto? yo aquí ¿sabéis lo que pondría? ¿sabéis lo que pondría? hashtag vivan los reyes bueno pues ya sabéis si queréis alguna de todas estas cosas que hemos sacado en última instancia para vosotras y vosotros porque el circuito de Hot Wheels cuidado, eh que yo veo algún padre jugando con él like suscribiros hashtag vivan los reyes y nos dejáis una manera de contactar con vosotros la semana que viene el fin de semana que viene haremos un directo el domingo sacando los los ganadores en el mismo directo venga pues la lightbox entonces cogemos toda la gente y sacamos el ganador en directo ¿vale? así nos acompañáis un ratito y podemos compartir con vosotros un poquito de todos estos regalos que han dejado los reyes bueno vamos a disfrutar de los regalos ¿no? sí nosotros nos vamos de fin de semana nuestro regalito sí nos lo hemos regalado mutuamente bueno, no, no perdón nos lo han dejado los reyes para que lo disfrutemos mutuamente mutuamente que bueno se han portado bien los reyes ¿o no? eso se han portado bien con vosotros porque realmente vosotros os portáis muy bien con nosotros y como ha sido tan buenos pues pues han dejado unos cuantos regalitos para compartir porque compartir es vivir ¿vale? que nosotros nos vamos a ir a hacer la ronda por las casas porque se ve que los reyes han ido dejando cositas por ahí así que nada que muchas gracias por acompañarnos en este vídeo tan especial me ha dado muchas ganas de hacer el vídeo la verdad y ya sabéis nos vemos en el siguiente vídeo y como siempre like suscribiros y campanita bing 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 adiós i just want you i just need you i don't know what it is you do i just want you i just need you i don't know what it is you do i just need you